Grupo Cero, Televisión Soy casi feliz Canción desesperada Y festejo el verano Como a mí se me canta Hola, hola, hola ¿Cómo amanecieron En estos últimos días Amenazantes Del año Este año amenaza con acabarse Nos vamos de vacaciones Y a ver si pasa el 2020 A ver si lo liquidamos Al 2020 Con todas sus pandemias Con todas sus pandemias Que abandonemos todas las pandemias Del 2020 Y de las otras cosas De los otros años Pero pensaba también Pensar que porque cambiamos de número ¿Algo va a cambiar o cómo es? Es que este ha sido un año bisiesto Y los años bisiestos son años de catástrofes Sí, eso dicen ¿Y cuál fue el año bisiesto? Este 2020 Pero en 2016 también sería bisiesto, ¿no? ¿Cuál? En 2016 ¿No es cada cuatro años bisiesto? Sí Pero es como que uno se aferra A que a la superstición ¿Veis? Uno dice Dios mío Otra superstición Por favor Estamos en el pario científico Bueno, pero en realidad No tenemos con los números No nos gustan los números Hay cosas que son Se repiten Sí, sí, muchas cosas Hasta nosotras Pero Pero que se repiten Pero No sé Este año Después de 2000 años Se va a repetir La estrella de Belén El 21 de diciembre Y va a ver Que se juntan los dos Júpiter y no sé qué otro Y hacen la estrella El cometa de la cola Que dio a los reyes magos Ay, por fin van a llegar Los reyes magos a mi casa Por fin Cuánto más lo está esperando Claro, es una época De expresión De desinteos De buenos augurios Siempre el punto De fin de año Es para reflexionar Sí, hay mucha gente Que también se pone a temblar Que huye Que interrumpen los tratamientos Que no Eso de los finales También tiene sus cositas En el mundo Pero es final y apertura Claro Se abre una cosa nueva Haciendo expectativas También, ¿no? Y además hay que continuar Con las cosas Que ya estaban en marcha Claro Pero este año Fue terrible Y el año que viene Va a ser al principio También Porque la pandemia No ha pasado Y ahora viene El terror De las vacunas Y no sé En las cuestiones personales Uno puede Desear e intentar Pero La comunidad Va a seguir Estando amenazada Bueno, pero nunca Dejó de estar amenazada La comunidad humana Porque parece que 2020 Ha sido la catástrofe Pero ha habido Momentos mucho peores Sí, sí Pero teníamos armas Teníamos armas O era la economía O era, no sé Pero teníamos Hora de la guerra Y teníamos armas Peor Peor que una pandemia mundial No creo que haya nada Para el ser humano Porque El virus ha matado ya Más gente que la guerra ¿Tú crees? Sí Que viernes Sí, sí Bueno, viernes Fue una guerrita Ha habido guerras Es que esto es como La gente cae Como en la guerra Pero y además Es como una guerra Es una guerra mundial En la que estamos Pero que el hombre Ha participado Pero el 2021 No va a ser peor Que el 2020 Va a ser mejor Que el 2020 Entonces ya Por lo menos Que pase todo esto Ha sido catastrófico Ha sido otra cosa Que para nosotros O que cada uno Ha habido diferencias También en cómo Cada uno Ha podido Afrontar esa situación Obviamente Pero Ha sido fuerte Sí Sí Afrontarla Confinados ¿Qué afrontamos? Es cerrado Porque Mire Estoy mirando Las cifras del cáncer En España Es que El número De nuevos casos De cáncer Diagnosticados En España En el año 2020 Alcanzará Los 277,394 mil Cifra muy similar A la de 2019 Así que No sé cuál es La pandemia Más grave ¿No? Pero Digo que Sí, sí Pero ahí Claro Porque es otro Es encima peor Porque la pandemia Que sería la depresión La melancolía Que hay en la población Que lleva ese desarrollo De enfermedades Tienen el instrumento Ya para poder Curar Para poder Curar la depresión ¿No? Para poder Tratar Yo qué sé Porque el psicoanálisis Es el instrumento O sea peor Porque tienen la vacuna Tienen el medicamento Yo pondría Un poco el énfasis Porque tenemos el virus Como enemigo Que es evidente Que está ahí Pero se pone ahí El énfasis Pero sin embargo A mí me parece Que es un desvío También para Para esos monopolios Económicos Que aprovechan Toda situación De crisis Para crecer Como monopolio Y para que haya Más pobres En el mundo Que yo creo Que lo que tendría Que hacernos Es plantear ¿No? Que situaciones Tenemos ya soluciones Y no las ponemos a cabo ¿No? Por ejemplo Esa que tú dices De la depresión De la salud mental O de la educación Pero que el hombre No quiere corregirse ¿No? Que utiliza las crisis Para Precisamente Para eso Para que crezcan Las grandes fortunas Y para que Pero eso está programado Claro Claro A mí me parece Que Que no es tanto El 2020 El virus Que sí Que es terrible Pero lo terrible Es el sistema capitalista Que tiene Que tiene soluciones Y no las quiere usar En toda crisis Siempre se beneficia Alguien Porque ahora Se han perjudicado Uno Pero en otras Crisis Han salido Digo Es que es así En toda crisis Hay unos que se benefician Y otros que Hay muchos más De los que se benefician Es una catástrofe natural ¿No? Del mismo modo Que es una catástrofe natural Pero Eso pensar Que el virus Es una catástrofe natural No sé No sé Bueno Ya es claro Si te pones a pensar mal Mal no El otro día Del mal Que ya estuvo pronosticado Digamos Pero también hay gente Que lleva Porque claro Por ejemplo Bill Gates Que se dice Si está implicado En un sentido O en otro Porque para algunos Él es un Pronosticador En el sentido De que lleva advirtiendo De hace mucho tiempo Del tema De que puede haber Un virus Una pandemia A nivel mundial Y otros piensan Que ha sido él El que está implicado Para beneficiarse Económicamente De eso Entonces es que Y a lo mejor Una de las cosas Pero no sé Bill Gates Dice eso Bill Gates Se va advirtiendo Desde hace años De la posibilidad De una pandemia Mundial Y que tendríamos Que prepararnos Y tal y cual Pero después Hay otras teorías Que no sé Si son conspiranicas O no Pero que dicen Que en Estados Unidos Hubo una reunión En septiembre Del 2019 Donde se habló De Se hizo incluso Un protocolo De actuación Frente a A un coronavirus A la posibilidad De un coronavirus Pero Y que además Es el protocolo Que se está cumpliendo Bueno Que no lo están cumpliendo Muy bien Porque dime tú Los protocolos que hay Un protocolo sí El protocolo no No en el sentido Que pretendían Alertar Y eso sí Que lo Si los medios De comunicación Todo Estaba como protocolizado No sé Yo diría que el virus Pero yo diría Que el virus Es el hombre El hombre Quiere ser El poseedor De la tierra Quiere ser Ahora El agua Ha salido A bolsa A futuros El agua Entró en la bolsa La verdad Que somos un virus El agua Que es un mandato divino Que está para todo el mundo El agua Ahora cotiza en bolsa Entonces Pero lo que pasa Es que hay personas Que no tienen agua Y no van a tener Está tan Tan profundamente Que no tienen Máquinas De cómo sacarla Y hay poblaciones Que se mueren Por eso Claro Pero por eso Tendría que ser Tendría que ser Un bien de la humanidad De contradicciones Tesla El científico Había descubierto O sea Todo su afán Era proveer De energía eléctrica Todo el planeta Gratuitamente Y además Él se imaginaba Por la gente Que andaba por El típico Planeta futurista Que tú te puedes imaginar ¿No? Con las máquinas Trabajando para las personas Pues Tesla Lo había conseguido Y consiguió Construir Empezar uno De esos proyectos Con la subvención La financiación De un magnate americano Que todos Conocéis Y conocemos Entonces El Cuando el magnate Descubrió Las intenciones Verdaderas Y rompió Toda la torre Rompió todo Pero Tesla Fue encontrado Hallado muerto En el hotel Donde Donde vivía Y todos sus trabajos Inéditos Que ya toda la obra Con él La tenía Desaparecieron La CIA Se supone Ya se lo llevó Y ahora Se comercia con eso Ahora hay Empresas que se están Beneficiando Económicamente Nuestra compañera Mariví Compartió Creo que es El nuevo presidente De Bolivia El discurso De su investidura Compartió En Facebook Es muy interesante Ese discurso De él Que integra Todo el saber De los pueblos indígenas Y claro Cómo el hombre Es un depredador Y recoger Ese saber Ese valor De la naturaleza Como madre Ese valor De esa cultura Ancestral Y ese hermanamiento Que tiene que recoger Las diferencias En lugar de la lucha Claro Era conmovedor Escuchar esas palabras En un presidente Que bueno Que recordemos Que había habido Un golpe de estado En Bolivia Y que han conseguido Ese pueblo Volver a A elegir A sus representantes Democráticamente Lo que quiero decir Es eso Que el virus Es el hombre Es el hombre El que pone Los obstáculos Para convivir Con la naturaleza Que no todos Que no todos Que no todos Que no todos Hemos hablado De Telsa Que hay hombres Hemos hablado De ese discurso Digo que Hay hombres Posicionados Para trabajar Para el hombre Sí Pero los mata La posición Cada uno de nosotros Que trabaja En contra del hombre Claro Es que si caemos En esa posición También De amar A la naturaleza Que al hombre Digo que podemos Caer también En una cosa Que es al hombre Al que tenemos Que amar Para poder Claro Pero digo Que el hombre Tiene que entender Que vive En un En territorio natural Convivir Con otras especies Que es un depredador No No es un depredador Es un hombre No podemos considerar Que es un virus No No es un virus Es un hombre Una mujer Que pueden Ser un hombre Y una mujer Tienen esa posibilidad Pero Hay que hacer un trabajo Claro Siempre es Pero muchas veces Aprovecha para beneficio propio Y estaba viendo El otro día Un reportaje De una isla De Florida Que es para Superricos Y hay 90 familias Y hay un guardaespaldas Por cada 5 habitantes Y es como una élite Claro Y ves la diferencia Entre Pueblos que no pueden Acceder ni al agua Y otros que tienen Unas comodidades Impresionantes Y claro Ves como cada vez Están Afregándose más Las diferencias sociales Pero yo creo Que nos tendríamos Que preguntar Gente como nosotros Por ejemplo Que trabaja O que lo intenta Como ese trabajo Para la salud La cultura El progreso La transformación Debe haber un montón De gente En el mundo Que trabaja En otro sentido Con otras ideas Etcétera Pero que trabaja En ese lado Te muestran Poner la televisión Y cambias 5 veces De canal Y de verdad Hay 9 muertos Está todo No intentes nada Que no se puede El hombre Es un hijo puta Que no Está mejor en tu casa Claro Bueno Está toda la ciencia Adelantada Está todos los científicos Trabajando Para el bien De la humanidad Pero claro Después le recortan El presupuesto Cierran los centros De investigación Bueno O le dicen Lo que tiene que pensar Y lo que lo tienes Que estudiar Que lo que descubren Si no conviene Lo esconden Pero igual Seguro que hay otro Que sigue Hay gente Mucha gente Que sigue trabajando Más allá Bueno Freud siguió trabajando A pesar de que Le daban golpes Por todos lados Claro Con que haya uno Que nombre el significante ¿No? Me recordaron a Sanch Claro Que sigue encerrado A Sanch Que sigue muerto En vida Que no es que te quiten La subvención Que a veces es que te Quita la vida La vida Que a mí se me cruzó Einstein Con el invento De la energía atómica Que la usaba Él la quería Para el bien Y la usaron Para la destrucción ¿No? La energía Eso hay polémicas Todos los separatores Electrodomésticos ¿No? Todo avanzó Con el átomo Pero ¿Viste? Le capturaron El proyecto Hicieron la bomba Para la destrucción Y era un científico Que trabajaba Las cartas Lean las cartas Que le escribe Einstein Freud ¿No? Diciéndole Cómo es Que ¿No? Que van a usar Eso En contra De la humanidad Bueno Que la destrucción Claro Es necesaria Es necesaria La destrucción También En la ciencia Por ejemplo Hay un montón De destrucción En el sentido De separar Aislar cada vez Más las unidades Para poder Investigarlas ¿No? Hemos llegado Ya a las micropartículas Al átomo Protón Al neutro Cada vez Todo más fragmentado Pero claro Es diferente Fragmentado Que destruido ¿No? Pero también Es la pulsión De muerte Lo que pasa Que pues Sublimada Claro Sublimada En la ciencia ¿No? Está puesta En la destrucción Del otro Claro ¿No? Podría usarse Para combatir El cáncer Por ejemplo ¿Por qué no ¿Por qué no combaten Con tanta Con tantos avances ¿Por qué no combaten El cáncer? ¿Será una cuestión Del mercado? ¿Tendrán la solución Y no la quieren aplicar? ¿Cómo es? Porque parece Una ridiculez Con tanto invento Tanta cosa Y el cáncer No pudieron Hasta ahora Pudieron con el SIDA No porque piensan Que es solo biológico No consideran Lo psíquico Claro Y es que el cáncer El psíquico Tiene un carácter Fundamental En la producción De la enfermedad Entonces hasta que no vean Cómo está implicado El sujeto psíquico En eso No Lo curan biológicamente Pero es que El sujeto psíquico O sea Es el psiquismo Si no cambia nada Vuelve a arde No cambia nada A su vida Claro Es que no Lo psíquico Todavía Lo inconsciente No Eso es No lo tienen sumado Ya está Como significante O sea Ya está como ciencia Se está produciendo Transformaciones A nosotros Nos lleva Claro Bueno Avanza El psicoanálisis Avanza Sigue avanzando Pero también Las resistencias Pero aún así Da igual Ya está produciendo Por ejemplo La marea Yo que sé Las redes sociales ¿No? Que hay con el psicoanálisis Es Que nunca es el bien Total Ni el mal total Que siempre hay Como una lucha Entre el bien Y el mal Y Lo que pasa Es que también Uno puede caer En No hay solución Y dejarse Vencer Pero me parece Que el mal Es lo mismo Que para otros ¿Cómo? Que para El bien No es igual Para todos Que según La ideología Que tenga Pues Nos creemos Dios Que hace Por ser Uno Hace el bien Que esté matando Mata En favor De Es bien O de Yo no sé De otro De la paz De la paz De poner la paz Como la inquisición ¿Eh? ¿Qué dijiste Laura? Como la inquisición La inquisición El bien Se transformó En mal ¿No? Esperándote El bien Porque más bien Porque más bien Freud dice Que se separan Las pulsiones A lo mejor Eso es Por eso Hay grupos Que se dedican Como a hacer el bien Aunque luego Es imposible Que sea el bien Total O el mal Total Pero sí que parece Que hubiera Se diferencian Socialmente Grupos más Destructivos ¿No? Que se Submisionen Más Dividir Hay ideologías Que no tienen Que son como fuera Digo Que no tienen en cuenta Nada más Que el dinero Que no tienen en cuenta Nada más Digo Que hay ideologías Muy dañinas Que además La gente Que está en esas ideologías Es que se lo crea Aquí en puntillas Y no piensa No piensa Absolutamente nada Entonces Por ejemplo Con lo del coronavirus ¿No? Porque hay muchos científicos Que se han puesto De acuerdo Para un bien común Para la humanidad Pero luego ¿Quién se beneficia De esas vacunas? Porque no son Gratuitas ¿No? Están Hay Hay farmacéuticas detrás Laboratorios Que claro Que se van a beneficiar De ese trabajo Y vamos Y multimillonarios ¿No? Porque ya Sus acciones Están creciendo En bolsa Una barbaridad Entonces ¿Cuál es el Hay alguien Que he visto Que dice Que se ha puesto La vacuna Del Sputnik 5 O algo así ¿No? De la vacuna Rusa Alberto Fernández ¿No? Gente De México De Argentina El presidente Argentina Dijo que se la ponía El primero Que tenía total confianza ¿Se la puso? Yo leí el titular No he hecho Seguimiento de la noticia No sé si ya Tienen Pero digo Que Maduro También En Venezuela También ha llegado La vacuna Porque ya empezó La acaban de empezar Ah no Esa no es la Sputnik La Sputnik Digo Hace un mes Va a ser interesante Va a haber dos tipos ¿No? Los que se vacunan Por lo de los rusos Por ejemplo Y los que se vacunan Por los de los americados Otra vez Otra vez Que no se vacunan Dice que tiene un 97% De fiabilidad 98% La de los chinos ¿No? El porcentaje más alto El suyo ruso Hablan de Hablan de lo que quieren Los medios Porque de la vacuna china Apenas ni No, de China no se habla Está prohibido ¿Ves? Ahí sí que hay una Sobre de China No se habló más ¿No? De China ¿Qué pasa con los chinos? No existen No, no Tienen un caso Y ahí en una ciudad Entera Por un caso Los chinos son así Entonces Recién salió una noticia Donde la Merkel Supende todas las actividades Hasta el 10 de enero Prohibidas las reuniones Y prohibidos los efectos Están en una crisis ¿No? Han subido mucho los casos Sí Han subido de mogollón Es que lo que no entienden Si es un virus Que hay que tomar medidas Y ese aislamiento Es una medida Para frenar esa propagación ¿No? Hasta que llegue una vacuna Hasta que lleguen otros medios Pero claro No lo pueden decir Enciérrense Salga Enciérrense Váyanse a tomar una copita Enciérrense Encelebren No sé qué No tiene sentido La cadena de transmisión Del virus Somos los humanos Claro Un virus no vive Sin un Un agente Que lo porte Entonces es evidente Que Digo Porque vamos paseando Por la calle Y en los bares Está la gente Celebrando cosas Comiendo Vale Que es muy bonito Y el ocio Es fundamental Irte al supermercado O irte al centro comercial A comprarte el modelito Pero entonces No hemos entendido Nada en este año No Que no me vengan a molestar Que tienen ese pacto Esto es una fiesta clandestina No la tenéis que descubrir No No tienen que molestarme Qué fuerte No sé Ahora están saliendo anuncios Que Una fiesta clandestina Y ponen al lado Mi amigo Está en la UCI Con tu bar Muere un abuelo Sí Claro No Hay poca sensibilidad Pero tiene que ver Lo que decía Virginia También antes Nos han insensibilizado A través de muchos años En la televisión Toda la información De los medios La película y tal Todo era muertes Guerras Catástrofes Lo normal Es eso Entonces Ahora no es creíble Las catástrofes que pasan Es creíble Cuando te pasan muy cerquita Y luego se te olvida Además es como si Nos hubieran desensibilizado Con respecto a lo humano Y sensibilizado Porque claro El hombre tampoco puede perder Su sensibilidad Ahora es sensible De acercarse a otro humano Para relacionarse Para estudiar Para amar Ahora nadie tolera a nadie Claro Todo el mundo prefiere Estar aislado Hablar con mensajitos Con perdón Para los amantes De los animales Pero para Hay una exageración Está muy intensificado Ese Fuente con una sudadera rosa De verdad que me reíba Pero luego esa persona No sabe Llevarse bien con alguien No sabe hablar No sabe tener una pareja Porque claro Hay que tolerar Las diferencias humanas Entonces claro Nos olvidamos De todas esas personas Que mueren O de todos esos enfermeros O médicos Que nos dicen Estamos desesperados Más fácil tolerar La diferencia Con un animal Que con otro ser humano Bueno El animal no habla Claro Porque no te contesta Y dice Más fácil Esto es claro Entiende todo Entiende todo Le falta hablar Es que Qué amoroso Pero es que verdad Los animales entienden Lo que pasa es que No No te dicen nada A lo mejor Si te pudieran decir Ciertas cosas Sí Algo El amigo más Aprenden Aprenden Por lo menos Conductas Están domesticadas Bueno Pero que ya tienen Casi tienen inconsciente ¿No? Que los Domestican No porque el inconsciente Es por el lenguaje Si hablasen Pero no hablan Claro Pero que Dicen Que tiene el inconsciente Del dueño Eso sí Que está tocado Porque es quien Les domestica También Tienen que Domesticar Los instintos Del animal Ese es el proceso Como si de alguna manera Le hicieron El lenguaje Del dueño Sí Claro Es que te hacen Un certificado Para llevar Perros potencialmente Peligrosos Te hacen un estudio Psicológico Porque claro Dependiendo como tú estés Así vas a maestrar Al animal No se han dado cuenta Ahora hay que preguntarse Por el test psicológico Por lo menos le dicen Mira No pasa Porque es un peligro No puedes tener un animal Un arma También un animal Si quieres tener un perro Somos raritos ¿Eh? Somos raritos Es que somos Poco a poco Va bien Elena De virus Paso a raritos Muy bien Elena Muy bien Ya voy mejorando Muy bien No lo que pasa Es que el siglo En el que estamos Con los avances Científicos Que hay Los psíquicos Es que todavía Parece Que Parecemos raros Por hablar De lo psíquico Cuando lo psíquico Es que es Es que la palabra psíquico No se conoce Es que todavía No se conoce Lo que es Se confunde Con el ritual Con alma Con Dios Con Debe haber una palabra Más fácil Incluso Para decirlo Para que Que todo el mundo Entiende Pero psíquico También está Muy relacionado Con locura Con Y además Psíquico También te puede tocar Digo Porque lo biológico Es algo Como extraño Que bueno Te puedes enfermar Pero es más habitual Pero lo psíquico Micrófono Claro Lo psíquico es Me va a tocar algo Y me va a cambiar algo Y me va a modificar algo Y Claro Porque en el fondo Es una solución Que no he adoptado ¿No? Mejor no hablo mucho Habla de tu deseo Lo psíquico Y eso Es de mi deseo Como yo Sí No hablo mucho A ver si me equivoco Y me descubro ¿No? Porque es eso Lo que pasa Con el lenguaje Leemos los errores Los traspíes Entonces es mejor La boca callada No hablar Para no tropezar No tropezar Y caerse Y volverse a levantarse El asunto ¿No? Claro Esa es la manera Aunque uno no se dé cuenta Esa es la manera Claro También Y si no aceptas El error Repites Y repites Y repites Si no aceptas Y cambias Repites La vida Certificas un poquito ¿No? Claro Certificas un poquito En eso Y ya no te chocas Porque contra la pared ¿No? Es ir un poquito De al lado Y ya pasa bien Bueno Musical Semanal Ay sí Lluvia de estrella Por eso pusieron Las lamparitas Allí atrás Claro Para que sea una Ay las estrellitas Lluvia de estrella Qué lindo título Me encantó Había un programa Sí Había un programa Sí Sí Lo dirigía Bertino Borne Me parece Y ya adaptamos Un poquito Lo adaptamos Lo adaptamos Bueno Que seguiremos conversando Que tenemos Una programación amplia Que es que El Grupo Cero Es una televisión Que lo que difunde Es el trabajo Que hace el Grupo Cero Y ese es su objetivo Este año Entonces va a haber Una pandemia de deseo ¿No? Sí Sí Exacto Eso estaría bien Claro Trabajamos en eso ¿No? Para que Para que el deseo Se difunda Contagio Claro Para que el deseo Se contagie Claro Porque es contagioso Hay uno En un grupo Que desea Y todo el grupo Desea Claro Es como una batería Eléctrica Bueno Así que nos vamos A recargar Las baterías Bueno Te pedimos por hoy Volvemos A comienzos de año Con energía Con fuerza Espero que no Con kilitos de más A cuidarse Hay que cuidarse Bueno Feliz 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 Canción Desesperada Y festejo El verano Como a mí Se me canta ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también En nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940 Pintando en casa Un espacio de creación Conversaciones Música Actualidad Poesía Y mucho más Con Miguel Oscar Menasa En Grupo Cero Televisión Música 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 Música